Hola y bienvenidos todos a esta plática con un café de CORE sobre la prevención y respuesta a la violencia doméstica en el condado de Santa Cruz en honor al mes de concientización de la violencia doméstica. Soy Nicole Leysen, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE junto con Nicole Young y nosotros vamos a ser sus presentadoras este día. Como usted puede escuchar, la sesión de hoy está siendo presentada en inglés con interpretación al español y Cela Carrasco, su servidora, está proporcionando la interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas por escrito. Pronto cambiaremos a la interpretación simultánea que será proporcionada por Oscar Reyes. Mientras que se está introduciéndose en la charla, en la chat, y Nicole Young nos va a dar una general perspectiva. Gracias, Nicole. Las inversiones de CORE, las inversiones del colectivo, resultados basados en la evidencia en un modelo. Son dos partes. Son de su modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz. CORE se ha desarrollado en varios años en muchas información que hemos agarrado de socios, en gobiernos locales, tanto de organizaciones no lucrativas y también grupos de la comunidad. Y en esa cooperativa, desarrollamos una visión que usted puede ver en el centro. Y aquí puede ver, cuando decimos, cuando hablamos viviendo de equidad, que creemos que toda la gente aquí debe de tener oportunidades para tener estas ocho independientes condiciones para bienestar. Y queremos llegar a un lugar donde las oportunidades y los resultados son necesitables para mejor o peor, para cosas como raza, entidad, también género, orientación sexual, estatus migratorio, código postal. Por eso, cuando pensamos de modelo de financiamiento y el movimiento general, CORE de veras provee un marco para alinear prioridades. Y programas y programas, pólizas y fondos en estos resultados. Esa es la ventura de las metas para la comunidad para trabajar juntos y llevar estas condiciones para salud y bienestar. Equidad ponemos en el centro la equidad para recordarnos que visualmente ilustrar que tenemos que continuar, examinar y dirigir individuos, organizaciones, y también prácticas como también estructuras que en veces perpetúan la iniquidad que estamos tratando de eliminar. Y aquí, en esta charla de café, como ahora, y otros entrenamientos que hemos patrocinado, son accesibles con el Instituto de Innovación de Impacto de CORE. El Instituto es un modelo de aprender de inversión donde ofrecemos entrenamientos, asistencia técnica y otras oportunidades y para crear un espacio alrededor de sectores para venir y aprender juntos y construir la sabiduría y oficios de los sistemas que necesitamos para poder llevar ese eficaz de equidad y tener una comunidad resiliente. Otra vez, nos animamos a que compartan sus comentarios en el chat y también vamos a compartir los links en los videos que tenemos en español e inglés y también en español en español. Y nos lleva un poco tiempo para preparar el video, pero queremos asegurar que todo lo que ponemos en la red está con todos los actos de accesibilidad del acto y va a estar accesible. Y vamos a comenzar con información de los servicios monarcos, María Borránco y Esmeralda Torres, y ellos nos van a presentar. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Nicole. Buenos días y gracias por estar hoy día con nosotros durante este mes de violencia doméstica. Violencia, conciencia, es muy importante, no solo del servicio de Monarch y de Walnut, del centro, pero para aprender de violencia doméstica. Mi nombre es María Barrasco, yo soy una directora con el servicio de Monarch. Buenos días, Esmeralda Torres, también con el servicio de Monarch. Para ustedes que saben de lo que están aprendiendo de los servicios de Monarch, Monarch ha estado para individuos, para los asaltos y violencia doméstica por 47 años. Nosotros nos éramos conocidos como familias sobrevivientes de sexualidad y cambiamos nuestro nombre en 2013 para asegurar que éramos equitativos con el servicio que estamos dando con todos. Nuestra misión es vidas libres de la violencia y el abuso. Aquí es donde es el punto que queremos llegar. Esperamos que en el futuro no va a haber violencia o abuso en nuestra comunidad. Monarch, nuestra visión es de empoderar a todos los individuos, familias y nuestra comunidad para tomar acción contra violencia y abuso. Por eso es que estamos hoy aquí, para hablar qué es lo que podemos hacer, qué es el servicio que ofrecemos y qué es lo que podemos hacer como comunidad. Brevamente, voy a los servicios que tenemos y después vamos a saber más de nuestros servicios que son nuevos a la comunidad que usted no está familiarizando. No lo vamos a meter profundamente en cada tema o programa, pero si tiene preguntas, por favor, háblenos o comuníquese con nosotros. Uno de nuestros programas que tenemos es la línea de crisis de apoyo de 24 horas. Tenemos más de 15 abocados y administradores que son voluntarios y administradores que apoyan nuestra línea de crisis. Somos 24 horas, 7 días a la semana. En nuestra línea de crisis de apoyo ofrecemos información y referencias. Estamos ahí para dar apoyo y conectar a los que nos llaman a los diferentes recursos que están accesibles, interno o externo. También tenemos una respuesta de emergencia de 24 horas, que le llamamos llamadas. Aquí son 24 horas, 7 días a la semana. Están listos para dar respuesta a cualquier hospitales, clínicas o cualquier jurisdicción o lugar seguro que pueden responder a sus organizaciones, como también si es un lugar seguro para poder llevar a cabo la persona. Nuestros abocados no solo dan información, pero también estar ahí, pero poder escuchar al que está sobreviviendo para asegurar que el que está sobreviviendo son necesidades y se necesita abocación en el tiempo de esa llamada, que estamos ahí para dar el apoyo. Infortunadamente, muchos de nuestros sobrevivientes han tenido experiencias de traumas, tienen dificultad de tiempo de abogar por sí mismos y eso exactamente es lo que nuestras personas están haciendo. Si usted viene o que alguien que necesita alguien, por favor llámenos en nuestra línea de emergencia y crisis. Además de esto, tenemos nuestro equipo de responder, nosotros somos los únicos de agresión sexual en el condado de Santa Cruz, somos el único centro en el condado de Santa Cruz y por eso colaboramos con diferentes organizaciones que trabajan con sobrevivientes que incluyen todas las jurisdicciones, también policías, también policías, incluye la unidad de servicios, Mónar y también exámenes fiscales y muchos. El resultado de que nosotros podemos responder a cualquier respuesta que ocurre inmediatamente o se ha ocurrido en días antes del asalto, los sobrevivientes tienen opciones y vamos a repasar después. Después, queremos asegurar que si usted es uno de esos que está respondiendo, que por favor asegúrese que nosotros creemos en nuestros sobrevivientes y conectarlos a los servicios de morca para asegurar que ellos están recibiendo o explorar las opciones que se sienten confortables. También voy a seguir, también voy a meterme más profundo con nuestras, nosotros somos el único, el único, vamos a meternos más sobre esto, nuestra intervención y también nuestra intervención de crisis, ayuda legal. También vamos a hablar sobre, vamos a discutir sobre uno de nuestros nuevos programas, nuestras soluciones positivas y Esmeralda va a hablar también sobre ese programa más intensivo. También vamos a revisar sobre, sobre nuestro joven y niños programa y predicción programa. Brevemente vamos a también sobre nuestros voluntarios y también interinos programa. Aquí, nuestro programa de intervención de crisis apoya a cualquiera que viene a nuestras oficinas, a cualquiera que siente que es un subvíctimo, que quiere más asistencia y quieren hablar de lo que está pasando y quieren obtener más información, que quieren apoyo. Nosotros hacemos bastante gestión de casos, hay también largo y corto plazo, que es lo que el individuo necesita. También proveemos defensa, conexión con recursos, porque queremos asegurar que nuestros sobrevivientes tengan, que creamos servicios para ellos, para que puedan ellos también ver por todas las áreas que necesitan. Van también por core, por los fondos, damos servicios de terapia para esos individuos que necesitan más dramas y que nuestros administradores necesitan trabajar más para darle referencia a otros. También tenemos dos grupos de apoyo en español e inglés, todos son también géneros igual. También tenemos también terapistas que tenemos. Nuestra programación de custodia es cuando es nuestro programa en intervención de crisis. Aquí en Monarch son programas que están en custodia y no de la necesidad de la comunidad JAG. En nuestra comunidad realizamos que mujeres en diferentes escenarios tienen diferentes necesidades y se vio que se necesitaba trabajo también a las personas que están en custodia. Este servicio trabajó hace 10 años y nos llamaban de mujeres que estaban en custodia y querían servicios sobre violencia doméstica y asaltos. Mucho del tiempo cuando gente está en custodia, tienen tiempo para pensar cómo es su vida, qué los trajo ahí y a veces es como un incidente de violencia, o lento, un asalto. Si hubo la necesidad del tiempo para esa clase de ayuda, sí, hicimos lo que Monarch hace y respondimos. Eventualmente pudimos hacer un contrato con las cárceles y proveemos apoyo y servicio conceptual a las mujeres que están en custodia. Mucho de ese trabajo es que también somos los primeros que respondemos, acto de prisión, de acto, cualquiera que necesite, no importa el género, o que quiera reportar asalto sexual o hostigamiento mientras están en custodia, tienen el derecho de hacerlo. Y nosotros respondemos para eso, estamos competentes para ese proceso y asegurar que ellas, ellas, que los reportes se tomen serios y tengan un seguimiento. Y parte es que el programa de seguridad y dejaría para mujeres específicamente que están dado, que dan salida de custodia, tienen un reto de no poder entrar a diferentes programas o no poder, no son de la área o si son, muchas conexiones se han perdido porque lo que ocurrió o porque tanto tiempo han estado en custodia o cárcel para poder tener mujeres que se salgan y tengan un lugar seguro de ir y tiempo para conectarse con servicios o con familias. Ellos necesitan un lugar donde pueden ir y creamos este programa. Esto ocurre cuando pueden llamar a la línea de crisis que todavía que están en custodia, pues nos podemos conectar y nosotros podemos proveerles un hotel por una noche y por diferentes situaciones. Algunos pueden por más tiempo tener un permiso, pero si trabajan con el administrador de los casos, el plazo de quedarse en un hotel determina eso, eso ayuda mucho porque le da a la gente un lugar seguro donde ir y conectarse con recursos, darles a ver a dónde pueden agarrar también apoyo y si quieren matricularse en intervenciones de programas de crisis, también lo pueden hacer. Y también nuestro programa de soluciones positivas, voy a hablar más. Nuestra ayuda legal, tenemos órdenes de alejamiento, explicar el proceso, asistencia y la presentación de documentos y son referidos para asistencia legal. Nuestros advocantes les hablan sobre cuál es el proceso, los requisitos de agarrar pruebas que tengan ellos su situación y también les ayudamos a priorizar órdenes. Si tuvo un incidente que fue recientemente, los tratamos de traer lo más pronto que más tarde. Y también tenemos nuestro paraligo o preamogados que cualquiera que califica se puede también dar. Nosotros somos el único refugio confidencial en el Condado de Santa Cruz en el Pájaro. Se llama Mariposa Casa, es un lugar de confidencia y queremos asegurar que todos los sobrevivientes que vienen a nuestra casa se sientan seguros de dejar una situación que afortunadamente estaba en peligro o no era seguro. Nosotros escogemos todas las entidades, género, no importa, todos son bienvenidos. Si alguien necesita confidencial lugar, nos pueden llamar a la línea. Hay un proceso y queremos asegurar que tengamos la necesidad de estos sobrevivientes. Entonces, hacemos una identidad de género y una vez que hacemos una investigación, es importante que cualquier proveedor de servicio o persona que apoya o cualquier entidad abra sobre el sobreviviente. Nosotros vamos a pedir que hablemos directamente con... Porque muchas veces con estas situaciones se me ha encontrado que a veces los sobrevivientes no están listos para estar en esta situación o dejar esta situación o venir a nuestros lugares confidenciales. Queremos escuchar directamente de ellos o de ellas y qué apoyo necesitan también. Y discutir el hecho de que porque somos el único grupo en Santa Cruz confidencial, nosotros no solo podemos decir el lugar donde están, nosotros tratamos de entender más a dónde trabajan y si esto va a funcionar para ellos, transportación también. Sí, tenemos abogantes en lugares, amenazadores en casos, en impuestos, desde las 8 de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estos son nuestros directamente apoyos directores para sobrevivientes que reciben en nuestros lugares de confianza. Parto de nuestros programas es proveerles administración de casos, grupos de apoyo, viviendas en casa, juntas, terapias para adultos y niños. Nosotros también proveemos también oficios para la vida y pueden ser de cómo hacer comidas, de cómo limpiar, a cómo también, cómo usted mismo se cuida. Eso es importante. Muchos de nuestros sobrevivientes que vienen a nuestras viviendas no han tenido la oportunidad de tener una vida saludable y aprender. Además, claro, nuestro programa provee una oportunidad para los que sobreviven y sentirse y que se sane en parte de estar en nuestro programa es muy esencial. También todos los sobrevivientes que vienen a nuestros programas sí tienen también cuartos privados y sí, los baños se comparten. Es un ambiente comunal. Por eso, cuando estamos viendo a los sobrevivientes que vienen a nuestros lugares, sí hablamos del hecho de que se comparte el ambiente de vivir y que se están dispuestos a vivir en un ambiente comunal. Claro, ellos son bienvenidos de venir a nuestros programas. Sí tenemos a siete familias y 21 individuales. Sí hay tiempos que recibimos familias grandes y en ese tiempo necesitamos acomodarlos en diferentes cuartos. Cada caso es individual y diferente. Sí es importante saber que priorizamos el condado de Santa Cruz sobrevivientes porque sí hay un peligro aquí en Santa Cruz, pero queremos asegurar que estén seguros. El lado de quedarse en nuestro programa es caso por caso. Cada caso es único y diferente. Nosotros aseguramos que trabajamos intensivamente con nuestros sobrevivientes a entender sus necesidades. Hemos tenido sobrevivientes que han estado en nuestro programa en pocas semanas, otros tres meses, seis meses. Tenemos una familia que ha estado por un año ya. Lo que hace un caso diferente es sobre el hecho que queremos asegurar que si hay más viviendas adquitativas, porque aquí es un gran problema de tener casas de bajo costo en los servicios que damos. Como mencioné, hay también talleres educativos. Estos son nuestros programas aquí, nuestros programas donde ofrecemos las diferentes llamadas en persona, hospitales y clínicas a agresión sexual, violencia doméstica. Nuestros sobrevivientes nos pueden llamar. Tenemos enfermeras personales en el hospital y policías que ponen contactos. Un abogante va a estar siempre presente para la inseminación. También respondemos a cualquier humano tráfico. También respondemos a las entrevistas con la policía. Vamos al Sky Center. También respondemos a toda la violencia doméstica, también a las llamadas y cualquier cosa que nos... Y también respondemos a cualquier tiempo por viviendas, hotel o lugares seguros. Esto puede ser hasta las dos de la mañana. Y claro, también proveemos 24 horas referente. Una alternativa al típico programa de intervención se comenzó hace como seis años. Nosotros en Monarch siempre servimos a nuestros sobrevivientes, gente que quiere venir para necesitar ayuda. Algo común que siempre sobrevivimos en relaciones con sus parejas. Personas no están listas para dejar sus relaciones. En veces tenemos que planificar lugares y cómo le podemos ayudar a familias que están... Cómo podemos ayudarles a recibir los servicios que las familias necesitan. Y Monarch buscó para un programa que podía ayudar a la persona que está causando daños. Y venimos a este programa de solución, a una alternativa a las 52 semanas de intervención. Porque facilita en diferente manera. Tenemos el semanal dos horas juntas. Les ofrecemos en español o inglés. Y de veras es un proceso a esos individuales. Es un proceso a los tramas y ayudarlos a entender cómo es que pueden también como adultos funcionar. También hemos tenido mucho éxito. Nuestros grupos son pequeños, pero sí nos dan referencias voluntarias de la corte y también de otros recursos. Nuestros actores de casos especializados, programas de niños y jóvenes. Vemos niños de la edad de 4 a 17. Probemos también es como una reflexión del programa de adultos uno en uno, administración de casos, terapia, apoyo de grupo. Pero lo que quiero aquí sobresaltar es nuestro programa, si hay programa, nuestro programa responde al programa de seguros y jóvenes. Y mejorar cuáles son incidentes que se han reportado. Específicamente hay un lugar donde los niños o los jóvenes pueden ir y tener cuando una vez se hace el reporte. Para que así no tienen que decir la historia y la situación que ocurrió varias veces en ese lugar. Si hay diferentes entidades que toman partes, Mónac responde a todos y persigue por nuestros servicios. Por eso probablemente respondemos 3 a 7 en una semana. Y también respondemos a los niños al Centro de Abacacía en el Condado de Santa Cruz para examinaciones. También tenemos un comité de información, de educación, de presentaciones, de entrenamiento. Todo eso a cualquiera que quiera saber más información o colaborar con nosotros. Este es uno de nuestros programas, Campos Seguros, que comenzó en 2013. La meta era para informar, educar y empoderar a nuestra comunidad de trabajadores de agrícola. Esto se había olvidado. Tienen tantos retos y necesidades de servicios. Queríamos asegurar que íbamos a ellos, sobrevivientes, a donde estaban, Campos Seguros. Y comenzó durante ese tiempo. Nuestros trabajadores agrícolas se enfrentan en muchos obstáculos en diversas situaciones, especialmente en la hora de buscar. Y Mónac pudo ver esto, especialmente cuando andaban buscando información o apoyo para recursos. No solo falta recursos, pero solo saber qué es lo que hay para ellos. Y Campos Seguros se enfoca en brindar apoyo e información a todos aquellos en la comunidad que son víctimas o sobrevivientes de violencia, abuso doméstico, abuso sexual y trata de seres humanos. Ahora se ha expandido a Campos para trabajar más, no solo con un programa de proporción de apoyo, sino también plataforma fomenta. Queremos asegurar que estamos alcanzando a todas las diferentes comunidades que son difíciles de alcanzar. No solo es un programa que apruebe apoyo, pero también es un camino que anima, matura también y liderazgo. La meta es que nosotros sostenemos charlas de cafecito estilo talleres a donde estamos educando y de los diferentes temas de violencia doméstica, no solo en casa, pero también en el trabajo. Y al mismo tiempo, no solo estamos empoderando, pero educando, pero estamos siendo líderes. Y la meta es de trabajar con los campesinos para eventualmente algún día esos líderes que pueden regresar y traer esa información de regreso a estos líderes en las comunidades indígenas. Si usted necesita ponerse en contacto con nosotros, esta es la información. Tenemos la línea de crisis de apoyo 24 horas, 7 días a la semana, bilingüe y la oficina de Watsonville también. También en la Isla y tenemos una también en Santa Cruz. Y si tiene preguntas, también puede llamarnos a nuestra crisis de líneas, línea de apoyo confidencial. Muchas gracias a las dos. Buen tiempo. Vamos a moverlos, pero sí animo a todos que si someta preguntas a cualquiera de nuestros presentadores en el chat, y Nicole y yo vamos a colectarlos y vamos a tener oportunidad de contestar esas preguntas y ponerlas después de la presentación. Ahora, Julie de Walnut, Centro de Familias de Mujeres, que está Julie y Len. Gracias. Gracias, María y Ana Esmeralda. Buenos días, yo soy Julie, directora de Walnut, Centro de Mujeres, y estoy aquí con nuestro director, con Lynn Boulay. Vamos a tomar turnos con estas para vistas. Nuestra presentación se va a ver así. Vamos a describir general los servicios de Walnut Avenue. Vamos a hablar brevemente del descanso de los programas Espacio de Cambios y también Centro de Justicia. Y tengo dos proyectos que quiero compartir con ustedes, porque creo que es relevante todo lo que pensamos en el futuro, de cómo queremos trabajar en nuestro trabajo, qué nos están haciendo la información y qué otras comunidades están haciendo para dirigir estos temas. La misión de Walnut Avenue, Familia y Centro de Mujeres, es poner fin a ciclos de trauma, apoyar al aprendizaje permanente y promover relaciones saludables con uno mismo y con los demás. Nuestros servicios somos organización de multiservicios. Tenemos dos áreas primordiales de servicios que se enfocan. Tenemos educación temprana y también tenemos vocación y departamento de servicios de apoyo familiar. Y eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. Y para ambos departamentos tratamos con razón de darles apoyo a las familias y tener la capacidad para tener acceso a nuestros servicios. Ese es nuestro apoyo de servicio a la familia. Un ejemplo que puedo dar es, si un padre no tiene cuidado de niños o está preocupado de comer en la cena, es muy difícil de presentarse a un grupo de apoyo. Lo que tratamos de hacer es, tenemos una noche de familia cada jueves y proveemos comida para familia y también cuidado de los niños para que la persona que de verdad necesita ese apoyo, queremos que se presente y que participe en nuestro grupo de apoyo. Estamos muy orgullosos de nuestra noche de familia. Todos nuestros servicios son dirigidos fuertemente y voluntarios. Todos están basados en fortalecer en los voluntarios, sobre cómo los tramas manifestan las comunidades en individuos. También hay gratis e inclusivos, son gratis e inclusivos. Quiero dar un comentario sobre lo inclusivo, porque nosotros sabemos que Walmart Avenue a veces se ve solo como centro de mujeres. Pero claro, sabemos que violencia ocurre en todo tipo de relaciones y existe proporcionalmente número altos en gente, que no va en la persona y los adultos transgénero, también así como los adultos, para reportar de físico o sexual a violencia. Esta es información que hemos agarrado en el 2023 calendario de California de experiencias de violencia. Se llama callback. Claro, mujeres no solo son los que servimos, pero también nos da todos los géneros y también edades. Sí, violencia es el mes de violencia doméstica. Aquí es rápidamente de lo que es esto. La violencia es un patrón de creciencia de conducta co-exactiva en el que una persona obtiene y mantiene el control sobre otra en una relación íntima. Hay multimaneras que la gente piensa que es solo lo físico abuso, pero sabemos que violencia doméstica o violencia íntima también puede ser mental, emocional, puede verbal, físico, sexual. Puede ser también financiero, tecnológico, aislamiento. Ahí está el uso de aislamiento, el uso de privilegio y también niños y mascotas. Se pueden usar en estas maneras de cómo controlar. Ahora, Lynn va a hablar un poco más de los servicios que Walnut apruebe. Hola, soy Lynn Boulay. Soy la directora aquí en Walnut Avenue. Y los servicios para sobrevivientes de violencia doméstica son violencia de alejamiento. Eso puede ser violencia doméstica, de alejamiento o abuso de adultos. También si ayudamos con los documentos, archivar. Y tenemos también abocantes en la corte cada mañana a los jueves o corte de familia donde podemos asistir a esos que ya están viniendo a nuestros centros. Pero también tenemos una buena relación con los jueces y saben que nosotros estamos ahí y que ellos pueden pedir nuestra asistencia y que aquí hay abocantes para la galería. Y si usted necesita ayuda, nosotros ayudamos a varias personas en esa manera. Tenemos grupos de apoyo y, como yo le dije, los jueves es algo que hemos tenido mucho éxito. Y tenemos apoyo individual, incluye el apoyo de español simultáneamente en diferentes cuartos. También tenemos el club de los niños, que es apoyo para cuidar a los niños en la noche. Y también les damos de comer y tienen oportunidad a la gente para sentirse como comunidad. Violencia doméstica crea aislamiento en muchos participantes. Esta es una oportunidad de conocer otras personas que tienen similidad de situaciones y pueden encontrar apoyo entre uno y otro. También tenemos LGBTQ apoyo en los martes. Eso es un grupo virtual. Y también tenemos un grupo de proceso en los martes. Y también tenemos, nos enfocamos también sobre los problemas de la cárcel y por vacío. Y también en el grupo de jóvenes que es juvenil. Queremos asegurar que todos estén teniendo la información necesaria. Hacemos uno en uno a vacancia para apoyo. Sí, tenemos también horas que puede solo llegar. Si usted sabe, conoce a alguien, pueden venir a Walnut. Pueden ver entre las 10 y la 1 todos los días de la semana. Y también pueden venir y hacer una cita. Tenemos dos mujeres fantásticas que trabajan en nuestra oficina que han estado haciendo esto por años. Y dan bienvenidos a todos que vengan a familias y les ayudan a la gente que sea algo que está pasando en nuestra forma de ayudar o no. Pero solo, solo es un apoyo para la comunidad. O que apoyo para los padres o para nuestros advocantes han sido entrenados en disciplina positiva. Han tenido entrenamiento de maestro. Y también si los participantes están interesados en trabajar con un abogador alrededor de cómo dirigirse con los niños de padres, esto también les podemos ayudar. Y claro, tenemos nuestra 24 horas en la que tiene de crisis, que es 24 horas, siete días a la semana. Y así es como la mayoría de personas pueden hablar y llamarnos después de horas. Y tenemos también también nuestro enlace de la comunidad. Vamos a otras agencias, escuelas, grupos, clubs y hablamos a la gente. También hacemos entrenamientos, tenemos enfermeras en las clínicas, entrenamos a oficiales del departamento de policías. Y hay muchas maneras, hay muchas oportunidades para nosotros pasar nuestra voz a otras agencias. Aquí también educación a la comunidad. Sí, hacemos para los proveedores capacitación sobre la violencia doméstica para proveedores de servicios. Muchos de nuestros que nos llaman a nuestras cuentas, a nuestras líneas de 24 horas de crisis son aliados, son gente que quieren tener más información para que ellos puedan ayudar a amigos y familia. Hacemos educación, vamos a grupos basados y hacemos también aquí en Educación de Violencia Doméstica dos veces al año. Estamos comenzando una nueva en persona este mes sobre octubre 25 y todavía hay espacio si está interesado en hacer eso. Otros programas para sobrevivientes de violencia doméstica es nuestro programa de vivienda y empleo. aquí es un programa de HUD. Aquí no es algo que nosotros anunciamos en la comunidad porque es una referencia a este programa y son internamente esas referencias. Obviamente hay tanta necesidad para vivienda en nuestro condado. por eso por eso es difícil de priorizar quién agarra estos servicios pero sí tenemos un programa de viviendas y empleo y tenemos también aquí consejeros y oportunidades para personas que están pasando y la violencia doméstica pero queremos ponerlos en un ambiente seguro. eso es un programa excelente quisiera yo que fuera más para más gente y tenemos también nuestro espacio para cambio es un programa de justicia restructurada y lo hemos tenido ya por varios años todavía está en su infantil y cuando estábamos entrenando para hacer un espacio para cambio años atrás teníamos una idea de cómo se iba a ver pero eso ha cambiado como programa ha progresado por eso pero sí da una oportunidad para alternativa a las leyes ¿tú vas a tomar de aquí o es un chico ¿tú vas a tomarme? es un chico ok continúa también tenemos servicios para niños y jóvenes club de niños es como cuidar niños cuando las personas están en una cita o se han ido a corte o para nuestro grupo de apoyo y eso es de la edad de 0 a 11 pero también en veces los niños más adultos también vienen y nuestro servicio para adolescentes tenemos un grupo de adolescentes que se reúne cada semana y tenemos también mentores individuales a donde jóvenes y se pueden comunicar a nosotros cuáles son sus necesidades en sus familias y sus comunidades estas se ven y cómo nosotros podemos responder y ayudar eso ayuda bastante también tenemos taller basado uno en uno esto es un programa mentón individuales a donde cuando niños se reúnen con los jóvenes uno en uno esto es esto no es para cualquier metas es una oportunidad para un niño de poner tiempo con otro adulto seguro y si solo es para jugar un juego o un día está bien no tenemos expectaciones para ello o marcas para medir pero esto es una oportunidad para que los niños puedan sentirse confortables un lugar donde pueden venir y eventualmente comparten bastante pero no coordinamos con los padres en cualquier poniendo metas esto es más lo que el niño niña joven necesita y que y que lo que quiere y que es beneficiario para ellos en veces solo es un lugar seguro para hacer arte algo así también nuestro también en la escuela hacemos relaciones talleres en las escuelas medias en las operatorias también en las secundarias varias personas que van y este es un programa con mucho éxito porque hemos podido alcanzar miles de jóvenes niños que nos conocen a nosotros por servicios de educación sobrevivientes hemos estado haciendo servicios educativos de temprana tenemos solo el único programa constituido en la ciudad en la de Santa Cruz que está detrás de la preparatoria de high school de Santa Cruz y nuestro nuestro programa es bilingüe en español inclusivo de necesidades especiales para los niños tenemos un consultante también mental para apoyar nuestras familias y maestras y para nosotros cuidado de educación temprana es el principio de continuar para enseñarles relaciones saludables durante los años de más impacto de desarrollo y desarrollo social y emocional sabemos que hay muchas intervenciones de puntos en la vida pero sabemos que estos primeros cinco años son muy importantes y pueden poner a una persona que tenga éxito o fracaso porque no vamos a tener tiempo para hacer la educación temprana pero vamos a hablar un poco sobre servicios de apoyo familiar y también vamos a movernos más rápido quiero darles aquí servicio de apoyo familiar como mencionamos dispensa de comida para participantes en educación centro y para los sobrevivientes que pueden venir una vez a la semana y obtener productos frescos y comida en lata y otras cosas tenemos bastantes recursos de nuestra comunidad que nos donan espacio para el cambio es una colaboración entre Walnut Avenue y con el centro de justicia de restaurar colaboración y de resolución de conflicto es un programa cooperativo ¿por qué estamos haciendo esto? el campo de la violencia doméstica se reconoce la necesidad de nuevos enfoques las intervenciones estatales y convenciones no han acabado con la violencia doméstica hemos visto que los que hay intervenciones y programas no tienen regulaciones o éxitos esto esta es otra opción que personas pueden participar en la contabilidad en el proceso que tal vez puede tener más beneficio para ellos ellas aquí responsabilidad comunitaria cualquier variedad de estrategias basadas en la comunidad para obtener el daño que ocurre dentro de una comunidad sin entidades estatales externas por ejemplo fuerzas policíacas ok para muchas personas no es seguro que el departamento de policía intervenciones no se sientan seguros no se dan más daño y unas personas no quieren dejar su situación solo quieren que se mejore esto es una oportunidad basado en la víctima o el sobreviviente necesidades eso es muy importante y viene primero aunque además de identificar y dirigir abordar las necesidades de las personas que han sido dañadas a personas que han causado daño para sanar puede o no involucrar entidades estatales pasado es más importante que el víctima o nuestros sobrevivientes agarren el proceso que quieren y que ellos controlan si quieren parar a cualquier tiempo sí hay diferentes maneras de dirigir esto estos son los principios fundamentales la violencia es una elección y una conducta aprendida lo que significa que el cambio es posible bajo ciertas condiciones la ocurrencia de la violencia involucra factores sociales y colectivos además de las elecciones individual la violencia no sólo afecta a la sobreviviente no existe una solución de una manera para todos una solución y lo último es el punto que esto es alternativa para otras opciones que haya y existen esto no es ordenado por la corte esto es que es voluntario aquí si mantenerse en veces tiene más daño que la participación de las entidades estatales causa más daño que beneficia expulsar la comunidad a la persona que causa daño no siempre da la respuesta más segura o adecuada el castigo no es ni la justicia ni el impulso para el cambio en veces no ha tenido siempre va va a continuar con su comportamiento si no hay intervención y el castigo no es ni es la justicia ni el impulso para el cambio aunque no es una intervención programa de golpeados pero si han habido jueces que han aprobado este programa para personas que han tenido cortes que creen que esto ha sido elegible para ellos las metas aseguradas de los sobrevivientes siempre la máxima prioridad incluso además de la transformación de una persona que ha causado el daño responsabilidad y transformación de la persona que ha causado el daño es increíble de ver la responsabilidad de la comunidad en el entorno y cambio en los factores comunitarios y sociales que permiten que ocurra esto sí me gusta hablar que tal vez puede ser entre dos personas que tal vez tuvieron el contacto iniciativo pero el alcance que alcanza familias amigos vecinos y la comunidad todos son afectados por esta violencia por eso si podemos traer a esos juntos elementos y puede ser con mucha fuerza por eso ¿de dónde viene? Juego de herramientas de intervenciones creativas tenemos datos aportados fuimos entrenados para esto y datos aportados indígenas y marginadas comunidades históricamente han adaptadas a las limitaciones de ser organizaciones no lucrativas hay recursos hemos sido abstenidos que adoptar pero este formato desarrollados las comunidades negras indígenas y esto yo soy antropológica y esto es lo que las comunidades han hecho por miles y miles de años la comunidad viene para hablar del problema y muchas veces la persona que está causando el daño es la persona que necesita más atención y aquí es donde viene el cambio hay tres categorías de servicio para sanar círculos de sanación sobrevivientes seres queridos vienen juntos es un proceso de sanar y tal vez no envuelve a la persona que causa los daños esto es un proceso para sobrevivientes sentirse más enteros para ellos mismos y poder seguir adelante hay una educación de aliados donde hablamos con las familias hablamos con amigos con seres queridos y ayudar que ellos puedan apoyar a esos que quieren y también tenemos el proceso de responsabilidad personas que causó el daño pasa también y puede por sí mismo reflejar y hacer cambios y esto es hemos visto que han tomado forma positiva es un cambio es diferente de lo que el sistema y la corte se han estado haciendo por años y esperamos tenemos la esperanza que la gente pueda aprender más de esto porque es una manera muy saludable si tú hiciste remisiones como programa voluntario es una autoreminación posibles participantes se comunicarán con la Marjorie en Walden Avenue sin un permiso de divulgación de información Walden Avenue no puede iniciar contacto con un auxilio participante han venido personas que nos llaman y decimos que alguien pase en este proceso pero nosotros necesitamos tener que esa persona hable con nosotros ¿qué tal vez? voy a sugerir que tal vez podemos compartir la información que nos han dado en las para vistas y ahora en el proyecto eso pues estamos ya en tiempo se lo ha sido y queremos ver si hay respuestas vamos a regresar pronto muy bueno oír esto nosotros vamos aquí lo que hablamos porque puedo compartir el tiempo entre el Family Justice Center y el proyecto ok un 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 ok sí oh un otro ok oh ahí vamos así ok solo quiero compartir que estamos muy contentos de este nuevo proyecto esto es una colaboración entre Walnut y Monarch aquí viene de diferentes impactos y movimientos en el condado de Santa Cruz en los últimos 8 o 9 10 años el más significado fue compartir el trabajo de seguridad que United Way facilitó en United Way tenemos tenemos mucha información investigación y grupos de enfoque con gente con experiencia que nos han puesto a nosotros en esta dirección el centro del modelo se abrió en San Diego en 2002 movimiento de centros de justicia fueron 43 estados en 25 países diseñados para reunir a los defendidores las víctimas el apoyo legal la ayuda gubernamental a las víctimas los fiscales las fuerzas de orden a los representantes de las organizaciones comunitarias en un sitio central es una manera de la persona que desarrolló este modelo describe es para décadas que se ha llevado y hemos estado diseñando programas en lo que es conveniente para los proveedores de servicios pero lo que debemos de hacer es enfocarnos en los sobrevivientes y cómo cuidar aquí les enseñamos y pueden ver que viene de los centros de justicia familiar los capaces de cumplir el 2021 basado en la información que viene de este modelo usted puede moverse al próximo aquí podemos ver el 100% de los sobrevivientes en más de 230 grupos de enfoque llevado a cabo por Alianza por Hope Internacional en la última década informa consistentemente que les gustaría poner ir a solo un lugar para recibir ayuda en lugar en entender que ir de agencia en agencia contando su historia una y otra vez aquí está una cifra de los sobrevivientes que dice que los centros de justicia familiar están liderando el movimiento de violencia doméstica nos están desanfiando a pensar de manera inoptiva a seguir creciendo los fondos después que hemos hecho todo este trabajo y nuestra información local nos está dirigiendo a segunda dirección vino la oportunidad de tener fondos y hablé con Monarch y trabajamos juntos por varias semanas poniendo una aplicación juntas y obtuvimos fondos y vamos a trabajar en los próximos 18 meses en desarrollar un centro de familia con colaboración con otros sobrevivientes también con el Estado y eso puede ser otra presentación que podemos dar vamos a darla la próxima vez pero solo quería decirles porque es muy muy fantástica esa oportunidad que vamos a tener estas son maneras de participar sobre cómo ser un aliado crear tener la mente abierta no juzgar y también podemos movernos a la información de datos el proyecto de datos de prevención hemos estado también trabajando ya por un año y es una evaluación de los datos disponibles y a tiempo perdimos un aspecto muy importante de colaboración que era nuestra intención de compartir información datos y comencé a hablar con Sarah Marshall en un subcomité de justicia y género comisión y expresé que el censo de la pérdida cuando la comisión de violencia doméstica paró de funcionar y esto fue una gran pérdida ella me dijo yo me gustaría ayudarles con eso por eso comenzamos este proyecto y tenemos estas organizaciones aquí en Santa Cruz que están funcionando y están trabajando con sobrevivientes pero no podemos analizar nuestros datos sobre el condado como todo todo condado entonces esto es nosotros poder venir juntos crear un modelo donde podemos traer todas las entidades y un proyecto y ver los datos enteros vimos los diferentes aliados que estaban envueltos tenemos la comisión para determinar violencia contra mujeres tenemos también el equipo aquí representando el condado tenemos la oficina tenemos Santa Cruz los PD tenemos el sheriff el abeosil también claro monarx servicio monarx y por eso solo quiero decir que esto fue solo es el principio del proyecto lo que estamos haciendo ahora es que estamos diciendo si tú sabes de más información que debe ser llevado en consideración que por favor tráelo a nuestra atención esto es un datos amplios y queremos de veras creer que para nosotros poder profundamente entender los temas que estamos tratando en esta comunidad necesitamos de ver todos los datos y poder comparar manzanas a manzanas y hablar el mismo lenguaje este sobre traer diferentes grupos juntos que podemos hablar de los datos enteros y reconocemos la comisión de prevención a la violencia contra mujeres por dándonos fondos para apoyar esto este proyecto estas son las metas del proyecto mejores de datos la meta a largo plazo de estar grupo es desarrollar ciudad cuidado sistemáticamente unas cuentas medidas estándar para el condado que puedan utilizarse para comprender y seguir la evolución de los problemas a través del tiempo y la geografía de modo que la prevención y la intervención pueden situarse cuando donde y a quien más se necesita podemos llevar esta información y trabajar de cómo podemos tener más intervención por eso lo que estamos trabajando es entender más la situación enfocándonos nuestra prevención trabajo agregar y compartir esta información y también en lo último cómo puede cómo usted puede compartir tenemos una encuesta esto no le preguntan compartir su información pero es más generalizar a dónde queremos agarrar más datos qué clase de información y cuáles son los vacíos que faltan esto es solo para ponernos para cuáles van a ser nuestros próximos pasos en nuestro próximo proyecto como movemos a frente y la última para vista es de enlace para la encuesta y que podemos compartir en el chat y también por el momento el contenido el contacto soy yo Julia con también Gabriela y fue una comisionaria y con también y y nos ha ayudado bastante a obtener fondos y tener una red para este proyecto Sarah Marshall que ha creado la encuesta Everas y ha comenzado trabajando con ese reporte para compartir ojalá que no fue tan rápido para esto pero esto es esto es el proyecto de información que tenemos gracias para todos ustedes sabemos que tuvimos que compartir y hacerlo rápido pero no y preguntas en el chat pero si alguien tiene pues en la llamada y tiene preguntas para cualquiera de nuestros presentadores o por favor si tiene pregunta o uno a otro lo que está escuchando si tenemos unos minutos para eso antes que terminemos no hay preguntas del grupo comentarios nada muy bien algo que quieren escuchar más en el futuro claro nos gustaría detenernos a ustedes de regreso para que nos traigan al día en estas iniciativas y proyectos que están haciendo me preguntaba que grupo de justicia de familia va a incluir una unificación entre Walnut y Monarch ok es una buena pregunta creo que eso se mantiene tenemos que ver esperamos que nuestra asociación con Santa Cruz pueden darnos un espacio que es accesible pero la idea obviamente es un mundo ideal que tendríamos estos en el norte y el sur centros porque sabemos que transportación es un reto grandísimo pero si queremos comenzar con la idea la idea de tener un centro en medio del condado donde podemos facilitar transportación si es necesario de proveer transportación de donde está la gente pero solo por la manera en nuestro condado no es probablemente idealmente vamos a tener tenemos dos centros si hablé con Halloween de los fundadores y le pregunté si tú entiendes la manera geográfica de cómo Santa Cruz funciona estas son nuestras específicas necesidades pero el modelo es sobre un centro centralizado como San Diego tiene tres y por eso San Diego claro que es más grande pero eso es la meta se puede decir vamos a comenzar ahorita con uno y vamos a ver a dónde nos lleva gracias por la pregunta más preguntas comentarios puedes seguir compartiendo en el chat todo este material se va a ser compartido y por favor distribuyanlo con sus redes sus contactos la información de estas organizaciones pero también para solo describir los programas que hoy lo hicimos rápido pero gracias a todos nuestros oradores María Esmeralda Julia y a todos ustedes el trabajo que hace y trajeron toda esta información a más amplia audiencia y también a que su servicio a ustedes les hemos dado también información en el lenguaje español y gracias por Nicole por todas las entrevistas y gracias a todos y apreciamos el esfuerzo del grupo y esperamos convenir y venir juntos otra vez con esos temas de mucha importancia y el progreso con eso voy a ahora pasar a vamos a tener más eventos que van a venir en estas sesiones aquí tenemos otro evento en noviembre y esto es uno de nuestros entrenamientos juntos que hacemos con análisis de datos y en noviembre en los presentadores de la comunidad de desarrollo económica movilización iniciativa CIMI que es una colaboración iniciativa por la universidad de Santa Cruz el instituto para transformar transformación social y también la universidad de la de polices ellos hacen mucho trabajo alrededor básicamente de organizar en la comunidad desarrollar empoderamiento envolvimiento cívico todo alrededor de tratar de informar y formar polices locales como también implementar programas y poder traer adicional recursos a las comunidades para apoyar al desarrollo de movilización económica si ellos van a van a hablar de cómo ellos ven los datos y usan los datos usando valores y viniendo de justicia de datos y lentes de justicia estamos trabajando pasar la agenda con ellos como estamos hablando y animando al resto y ojalá que nos ponen con nosotros y por ahora esta sesión apreciamos que si usted nos da su respuesta su evaluación del proceso su opinión de la plática y si otros temas que usted quiere escuchar en el futuro entonces llene por favor y puede hacerlo una vez después de la junta puede hacer el link en el chat y puede hacer si tiene un teléfono con cámara puede ver ahí ya se nos terminó el tiempo si no hay ninguna otra pregunta o comentarios muchas gracias 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 gracias